Mi compa Manacas, mi compa Parra, jalados con el corrido de El Halcón de Manuel. El Halcón de Manuel, ¡ah, Manuel! Ahí le va pa' la raza corridera, una composición acá del servidor de Manacas, oiga, El Halcón de Manuel. Y a qué buena historia nos dejó Manuel, él fue mi maestro, yo aprendí con él. Hicimos polvadera y nunca me la rajé. Llegábamos, tirábamos, tumbábamos, les juro que en su cara miedo nunca le miré. ¡Échale, compa Manuel! Yo tenía quince cuando me le incorporé, primero fui al Halcón, un puntero del cartel, a los diecinueve otro puesto me gané. Y andaba con mi batallón en la misión, ya éramos la sombra y el escudo de Manuel. Yo fui su Halcón y en los días de guerra a su lado me miró, jalándole al cuerno y a mí nunca me tembló. Morirme al lado suyo hubiera sido un honor. Y así se escucha el compa Manacas y su compa Parra, y le cierro. Tuvo buenos tiempos y también lo vi llorar, la muerte de su hijo lo convirtió en animal, se le metió el demonio y les empezó a cobrar. Gritaban, se arrastraban, imploraban, el filo de un cuchillo no los pudo perdonar. Traigo cicatrices de unas balas en mi piel, eran pa' mi jefe pero se las atoré, a como me pesa ese día que se fue. Nos dijo, ay los miro chavalillos, le pusieron un cuatro y ese día le falté. Yo fui su Halcón y en los días de guerra a su lado me miró, jalándole al cuerno y a mí nunca me tembló. Morirme al lado suyo hubiera sido un honor. Eso, eso, yo les encargo aquí al compa Manacas y al compa Parra, pues cada quien ya tiene rato en la música, como cuántos años usted, compa Manacas? Ah, ya tengo varios añitos, compa Margarito, nada más con el libro nos enfocamos en la familia, pero ahí estamos dándole, siempre hemos estado componiendo canciones, corridos personales y eso, hemos estado activos en eso. Pero ya tenemos un tiempecito que ya venimos dándole a las presentaciones, acá con mi amigo Parra, ya como una agrupación y pues aquí andamos echándole ganas. Perfecto, perfecto. Usted compuso el corrido del Halcón de Manuel. Es una de mis composiciones, tengo varios temas ahí y nos gusta cantar cosas nuevas, canciones nuevas para que la gente las oiga y pues para que salgan. Excelente, vámonos con otro tema, ahorita vamos a platicar con el compa Parra, vámonos con otro tema, porque la pluma sigue y sigue. Ok, la siguiente canción se llama Surcos de Maíz, ahí para toda la raza de rancho, oiga, saludos para la cofría de Jalisco, se llama Surcos de Maíz y vámonos recio. Así les encargamos viejón. Mi surco compa. En los surcos de maíz fue donde empecé a sentir los chingabazos, lo duro del campo, la otra cara del trabajo. La petaca me colgué, muchas más horcas pisqué, con mi padre y con mis carnales, para calmar un poco el hambre. Muy poco dinero, pero mucho amor, mi madre con gusto nos alimentó, no sé cómo le hizo, un puño de niños, pero parejitos a todos nos crió. Esos tiempos hasta hoy, solo miro donde estoy y agradezco. Adiós por lo que tengo, a mi familia me refiero. Y no le pienso aflojar, porque les quiero heredar a mis hijos. Andar por buen camino, como mi papá lo hizo conmigo. De veras que extraño los tiempos de atrás, andar con el viejo y volver a sembrar, bañarme en el río. Con los amigos, allá en mi ranchito, que nunca se va. Eso, el compa Manacas es de Jalisco, nuestro amigo, el compa Parra, de allá del Merito Guerrero. Tierra Caliente Vijón, mi rancho se llama El Terrero. El Terrero Guerrero, le dicen El Tierrero porque hay un chingo de tierra, pero de allá somos Vijón de Guerrero, Simón. Ya tiene tiempo la música también. Mire, compa, pues yo empecé cantando de aficionado en el 98, ¿verdad? Sinceramente. Y ya cantando ya aproximadamente en el año 2000, fue cuando empecé ya a cantar yo. Ya grabé un disco y todo, pero ahí la llevamos. Y ya tenemos rato picándole piedra y pues ojalá ellos quieran que la gente nos apoye. Y apóyenlos, apóyenlos porque la verdad es que traen su propio estilo, sus propias composiciones. Y entonces, este, mi gente bolita, ellos tienen un sueño y ustedes ayúdenle a que esto se haga realidad. Bueno, pues antes de seguir planteando con ellos, vamos con otro tema. Claro que sí. La siguiente se llama Señorita Me Gusta, otra composición acá de su servidor del Manacas, pura de rancho, oiga. Pues hace que si alguien le pide un corrido, una canción, usted se la compone. Claro que sí, en el aire, como se dice. Mi compa Manuel es el menos duro para comprar corrido, viejón. Bueno, pues aquí vamos a dejar los números de los dos para que los contraten, para que compongan. Salva. Así es. Ah, bueno, pues se llama Señorita Me Gusta, composición del Manacas y vámonos recio, oiga. Así es, compa Margarito. Y surco, compa. Échale, compa Parra. Señorita, usted me gusta, para madre de mis hijos, y perdone si se asusta, con las palabras que digo, yo no más quiero que sepa, que me roba los suspiros. Pero a qué chulos ojos, bueno fuera si me vieran, y esos besos que se antojan, uno de ellos yo quisiera, señorita, usted me gusta, para tenerla como reina. Y para qué le digo que no sé si, si me trae de un ala desde que la vi, y para qué le busco en otro lugar, con usted me caso y sin vacilar. Si no le disgusta la vida de rancho, dígale pa' pronto, le pongo jacá. Y así se escucha, compa Manuel, viejón. A qué chulos ojos, no fueran si me vieran, y sus labios se me antojan, y un beso de ellos quisiera. Señorita, señorita, usted me gusta, para tenerla como reina. Y para qué le digo que no sé si, si me trae de un ala desde que la vi, y para qué le busco en otro lugar, con usted me caso y sin vacilar. Si no le disgusta la vida de rancho, dígale pa' pronto, y le pongo jacá. Ay, 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 no, hombre, qué bonita canción, mi amigazo. Gracias, compa Manuel. Está muy, pero muy bonita, con todo respeto. Muchas gracias. A mí me gustan mucho las canciones, son canciones llegadoras, la verdad. De esas, así como, imagínese, usted está allá en la sierra, tiene su, este, está con el amor de su vida, ahí, este, asando unos celotitos, le está echando unas tortillitas a mano. O sea, te transporta, viajas con la canción. Los ranchos, sí. Con una hojita de frijoles y unas tortillitas, con eso, viejo, pa' qué eres más. No, hombre. Pues aquí vamos a dejar sus redes sociales, aquí de nuestro amigo El Manacas y el compa Parras, este, su número de teléfono también. ¿Dónde encuentran su música? Ah, tenemos un canal ahí, yo tengo un canal en YouTube como El Manacas, con cada kilo, El Manacas Oficial. También estoy en Facebook como El Manacas, y en Instagram también, El Manacas Oficial. Ok, ¿y usted también tiene eso? Sí, sí, me pueden encontrar ahí en YouTube, El Parra Avilés, o en este, en Facebook también, El Compa Parra Avilés, y ahí nos pueden, nos pueden encontrar, viejón. Apóyanos, la verdad, yo tengo mucha fe que su proyecto va a llegar lejos, porque le ponen sentimiento, tienen esencia, hay cosas diferentes aquí en sus letras, en su música. Por la opinión, la buena opinión, y pues le estamos echando ganas, y también pues queremos agradecer a la familia, que siempre nos está apoyando, la familia, mi esposa, mis hijos, siempre están ahí con mucha paciencia. Así es. Y este, pues no queremos olvidar eso, para que nos sigan apoyando todavía, compañero, porque andamos en la lucha. Hay que darle el crédito a la familia, pero que no le digan, qué bueno que sigues en la música, que no le digan, déjate de eso, no, 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 por favor, que sigan para adelante. Es muy necesario el apoyo de la familia, y también pues de las amistades, de los amigos y todo, muchas gracias por el apoyo, y las personas que nos han echado la mano, pues se les agradece de corazón, y andamos dándole con todo. Eso es todo. Bueno, nos despedimos con otra rolita, otra canción, otro corrido, ¿qué es lo que tenemos? Los 90, compa Parra. Claro que sí, Los 90. Otra composición acá, de Servidor Almanaca, se llama Los 90, en la voz de mi compa Alparras. Vámonos. Apóyanos, mi gente bonita, desde acá desde el área de Fresno, haciendo esta bonita entrevista. Hay talento, hay talento, mucho talento. Eso. Y arriba, guerrero, compa, puro tierra caliente. Para todos los moteros, compa, con él, de el rancho. Para ellos, ¿eh? En el cerro, hice mi dinero, los noventas, fueron tiempos buenos, temporadas, años de cosechas, flores de amapola, y matas de hierba. Con el tiempo, se me fue notando, las ganancias que estaban quedando, y ya no era, la casa de adobe, y por ahí decían, ese ya no es pobre. Muchas veces, bajo la avioneta, a esa pista, arriba en la mesa, en mi rancho, ya no había hambre, y esos cerros verdes, daban pa' la carne. En mi troca, che, llene del año, y en el estéreo, puro lalo el gallo, mi cartera, la traiba panzona, no faltaba el fierro, hay por si las moscas. Mis hermanos, mi padre, mis tíos, nos rajaron, le entraron conmigo, eran varios, los plenteos de hierba, juntas y majadas, por toda la sierra. Pero esos, eran otros tiempos, hoy las siembras, el otro es el dueño, no hubo de otra, cambie de trabajo, hoy engordo vacas, chivos y marranos. En Jalisco, ya cambio la cosa, esa gente, es muy peligrosa, por eso me, la llevo tranquilo, y aquí la tambora, es la que hace ruido. ¡Eso! Pues muchas felicidades, éxitos, saludos aquí a los músicos también. Claro, claro que sí, viejon, claro que sí, gracias. También se le agradezco al compa Chato, al compa Fer, al compa Edgar por acompañarnos. Claro, claro. Y pues muchísimas gracias a usted, compa Margarito, por estar aquí, la verdad, yo soy su seguidor, y seguiré siéndolo. Claro, somos seguidores del compa Margarito. Estamos muy agradecidos por tenerlos aquí. Muchas gracias, amigas, así que apóyenos por favor al compa Manáquez, al compa Parra Avilés, y ahí en la cámara nuestro amigo Armando Paz. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ay, ay, ay!